¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a KTS Gameplay! Soy José Rero y estamos aquí de vuelta con Skylanders Imaginators, un juegazo. Y bueno, en este caso, ¿qué más puedo decir? Es hora de continuar con la historia principal y vamos a ver qué nuevas aventuras nos aguardan. Gracias al radar detector de guacamole del acorazado, hemos seguido al monstruo de guacamole hasta esta isla tan rara. ¡Qué cosas inconfesables estará tramando! ¡Cielos! ¡Es una isla de salsa! ¡No creo que necesite explicarte el tremendo peligro de combinar salsa y guacamole! ¡Tenemos que detener a este tipo enseguida! ¡Vale! ¡Eso es lo que sienta! ¡Qué hará que hacer aquí! ¡Esto no ha terminado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Esto es como... ¡Esto es como un boss! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡El monstruo del guacamole! Disparar a los tanques de salsa produce una gran explosión que podría dañar al monstruo de guacamole si está cerca. ¡Vale! ¡No se me va a ir por aquí! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No se ataquen! ¡Es un mariachi! ¡Es un mariachi todo! A ver, a darle aquí antes de que baje Esto no te gusta, eh, Waki Bien, te esquivamos Subimos ahora Ahora no podemos darle porque está todo esto Estamos cargando media isla Sin querer, pero bueno A ver, a ver aquí, ahora que está cerca Explosión, muy bien Ya casi está, ya casi está Ahí, ahí Sigue disparando, Skylander Está claro que a él no le importa Ya no eres tan duro, eh, Waki Un momento, el otro monstruo de guacamole no era más que un aperitivo ¡Este es el plato principal! No hace falta que te diga que esto es grave, Skylander Pero tengo un plan muy ingenioso, como siempre Acaba con los tentáculos para derrotar al monstruo de guacamole 2.0 Vale Tentáculos Allá vamos Dale al brazo, Skylander ¡Al brazo! ¡Qué monstruo de guacamole tan malhumorado, no! ¡Qué monstruo de guacamole tan malhumor! ¡Qué monstruo de guacamole tan malhumor! ¡Qué monstruo de guacamole tan malhumor! Ah vale, ahí para repare la nave que estoy comprando ¡Mandobra evasiva! Vale Ya está, mitad ¡Si sigue dándonos, acabarán con el acorazado! ¡Cuidado! Vale, mega cañones, ahora hacemos más daño Vamos a aprovecharnos ahora Disparar a tope Hemos acabado con uno de los brazos, muy importante Ahora, ahora se ha acabado el mega cañón No pasa nada Vale, tenemos uno de los dos brazos Vale, estamos allá, vamos a ir Pues nada, vamos a tener que venir por aquí Adelina los brazos primeros, Skylanders Es la clave de la victoria Nos lo estamos tampando poco a poco Y una paciente Vale, mega cañones, hay que aprovechar ahora Más que nunca Para acabar con él, eh Estamos ahora bastante tocados, aviso ¡Nos atacan! Ahí va, con poquísima vida Madre mía ¡Ay, que voy a caer, eh! Ahí está, ahí está, ahí está Vale, los tenemos ¡Ese brazo de guacamole es vulnerable! ¡Dispárale! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, perfecto Se debería estar ya, ¿no? ¡Hielos! ¡Ahí está! ¡La cabeza! Mega cañones ¿Y que no están dando? Ahora sí Mega cañones Vale, vamos a volver a llegar por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Me voy a ir por aquí, por ahí Bajar Voy a tener cuidado porque abajo tengo las manos Y nos golpea por dos ángulos Realmente Todo el acarajado es muy ganeado, eh A ver Mega cañones Mega cañones, muy bien vamos a ver si podemos agarrar el enemigo a tope a tope a tope a tope ahí va no había visto ni que me estaba disparando de lo que más voy a ir con los mega cañones eso es muy importante vale con las agresiones hay que tener mucho cuidado ahora cuando me dispara porque nos puede matar eh básicamente un giro vamos vamos ahí cuidado vamos allá vamos 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 cuidado ahí está ahí está debo decir que a pesar del hambre que tengo tardaré bastante en volver a comer guacamole me alegro de ver caer a otra de las bestias de caos de hecho espero que algún día los historiadores escriban sobre nuestra victoria frente al monstruo de guacamole pero por ahora volvamos al MAPA y bueno ahora sí con esto concluiría esta saga que hemos tenido que el definitivo derrotado como es posible maldito todo esto todo esto es culpa tuya culpa mía soy el cerebro más listo y poderoso del universo conocido eh quien habla yo por supuesto la última vez la última vez que lo comprobé sólo había un cerebro supremo y poderoso en el universo conocido y lo compruebo a mi mano cerebro eres tú correcto ahora estoy en tu pájaro advertí lo fácil que era infiltrarse en su mente pero conseguir acceder a su percepción profunda es otra historia si bueno hablando de falta de perspectiva a cerebro esos skylanders derrotaron a mi supuesto doomlander definitivo contento? mira colega no es culpa mía que pensaras en guacamole durante el importantísimo proceso de creación pero oye si quieres algo más no hay problema sólo debes aprender a ser más específico bien esto es específico mis doomlanders son absolutamente terribles y necesito que sean absolutamente temibles tienen que ser bestias mega super fieras lo pillas no estás aportando demasiados detalles pero puedo hacerme una idea rápido cerebro ah 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 estás bien señor caos estoy bien ha habido un cambio de planes nos vamos a la fábrica de refrescos es hora de desatar a la bestia ah 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 pues sí será la última vez que un monstruo gigante hecho enteramente de guacamole nos ataque para serte sincero sigo sin poder creer que hubiera una primera vez ah eh chicos ¿sabéis qué? están atacando refrescolandia refrescolandia eso existe sí es donde se fabrican todas mis pociones mágicas también tenemos un mercadillo los domingos aunque no lo recomiendo mucho vale deberías reunirte con pap fish para echar un vistazo nosotros intentaremos averiguar qué trama caos por aquí skylander oye cuéntame más y bueno ahora sí que sí parece que es el momento de despedirnos hemos conseguido completar una gran aventura y no solo un nivel sino que hemos enfrentado a la fatalidad al monstruo de guacamole así que ya lo sabéis, espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que podéis comentar darle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y sobre todo pasadlo en grande y nos vemos en el próximo vídeo de Skylanders e Imaginators soy José Herrero esto es Katese Gameplays y nos vemos en la próxima maestros del portal adiós ¡Suscríbete al canal!